Blanca Cecilia Hernández, quien nos va a hacer la presentación, es nutricionista, dietista de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en ciencia y tecnología de alimentos de la Universidad Nacional de Bogotá y es nuestra referente técnica de primera infancia del grupo de cursa de vida profesional especializada del área funcional de población y desarrollo humano. De aquí, de esta dirección de promoción y prevención de Ministerio de Salud y Protección Social. Adelante, Blanca Cecilia. Ceci tiene cerrado el micrófono. Buenos días para todos. Hoy les vamos a presentar el proyecto Mamá de la Frontera que se lleva a cabo en los departamentos de Putumayo y Amazonas en zonas rurales dispersas. La siguiente, Paola. El contenido de esta presentación tenemos que se tratarán los siguientes temas. El marco de la atención integral en salud, la descripción del proyecto Mamás de la Frontera, los enfoques incorporados y los logros en salud en cada uno de estos enfoques. La siguiente. Tenemos el marco de la atención integral en salud. Para recordar que la atención integral en salud es un concepto que organiza la acción del sector salud y otros sectores en el marco de la garantía del derecho a la salud. Siendo las rutas integrales de atención en salud la herramienta que permite articular los esfuerzos de los actores del sector y de otros sectores apuntando a esto que está aquí en el centro, que es el logro de los resultados en salud ubicados en los sujetos. Los conceptos que se ilustran en esta diapositiva aluden a que los sujetos están en el centro, tanto los sujetos individuales como los colectivos, las familias, las comunidades que son objeto de la atención integral en salud, respondiendo a las diferencias, a su diversidad, como también a los ámbitos territoriales en los cuales se encuentran, ya estos sean urbanos, rurales o rurales dispersos. La salud se plantea entonces como un continuo, es integral, con enfoque de desarrollo humano y responde a la diversidad de los sujetos. Todo el sistema de salud apunta a lograr resultados en salud que van más allá de disminuir la morbimortalidad evitable, pues están planteados bajo el enfoque de desarrollo humano, expresado en la potenciación, el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades, no solo de cuidado, sino de agencia, que permite al sujeto transformar su entorno y participar en escenarios donde se desarrollan las comunidades en procesos de participación social de forma incidente para llegar a ser sujetos verdaderamente transformadores. La atención integral tiene como pilar estos tres actores que vemos en la diapositiva, la entidad territorial, el asegurador y el prestador de servicios. La acción sinérgica de estos tres actores afecta los resultados en salud, los cuales están planteados en las rutas de atención integral. La entidad territorial tiene a cargo las acciones colectivas. El asegurador garantiza las acciones individuales a través de su red de prestador de servicios. Se debe lograr la gestión del aseguramiento utilizando los mecanismos que hoy están establecidos y que se han ampliado, por ejemplo, a la población migrante. Las rutas integrales de atención son herramientas operativas que plantean intervenciones que son integrales, complementarias y anticipatorias de los sucesos, que contribuyen a la garantía de las condiciones para que el desarrollo humano, teniendo en cuenta las ventanas de oportunidad en el desarrollo integral de las personas en sus diferentes momentos del curso de vida. Las rutas apuntan a lograr resultados de impacto y resultados intermedios. Estos están muy puestos en la acción del sector. En el marco de las rutas integrales de atención a salud se definen tres tipos de rutas, la de promoción y mantenimiento, la ruta de riesgo y la ruta de evento. Para lograr los resultados en salud que están puestos en las personas, se plantean en las rutas tres tipos de intervenciones, que son las poblacionales, las colectivas y las individuales y las acciones de gestión de la salud pública que hacen posibles estas intervenciones. Las intervenciones poblacionales incluyen políticas, planes, programas que pueden promover un tipo específico de actuación. Por ejemplo, cuando se hace un acto normativo que reduzca el contenido de sodio en los alimentos que frecuentemente consumimos o protege un sector de la sociedad frente a una amenaza. Tenemos un ejemplo como la advertencia sanitaria en los productos de tabaco. Están advirtiendo a la población sobre el peligro que implica consumir productos de tabaco. Regular intereses en conflicto como los impuestos al tabaco y en otros países los impuestos a los alimentos poco saludables. Estos son ejemplos de intervenciones poblacionales dirigidas a afectar los determinantes sociales de la salud. Mientras las intervenciones colectivas se realizan bajo el liderazgo y conducción de la autoridad sanitaria, están incluidas en el plan de intervenciones colectivas y son ejecutadas por la Dirección Territorial de Salud mediante las tecnologías definidas por la resolución 3280 de 2018. La gestión en salud pública hace referencia a un proceso que es dinámico, integral, sistemático y participativo. Está orientado a que estas políticas, planes, programas, proyectos en salud pública sean de manera efectiva, coordinada, organizada entre todos los actores del sistema de salud y no solo los actores del sistema de salud, sino los de otros sectores de organización. y la comunidad y la comunidad ¿Todo lo que pasa? Si no, ¿por qué pasa con un post fuera? ¿Este es tu número? ¿Puedo pasar con un post fuera? ¿Todo lo que pasa con un post fuera? ¿Es tu número? ¿Es tu número? Creo que alguien abrió un... Ya. ¿Ya? 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 El propósito de alcanzar no solo resultados en salud pública, sino también afectar los determinantes sociales de la salud. Es importante recordar que las intervenciones colectivas se realizan en los entornos con énfasis en el entorno laboral informal en el caso de la mujer gestante, porque en este entorno la mujer gestante está muy desprotegida. Incluyen la información de salud, el fortalecimiento de redes familiares, comunitarias y sociales, entre otros. La siguiente, Paola. En esta diapositiva se muestran los procedimientos nuevos que ofrece la ruta de promoción y mantenimiento, la incorporación de instrumentos obligatorios y sugeridos durante las consultas de valoración integral y los cambios en las frecuencias de algunas consultas, también la inclusión de nuevos perfiles para la atención en salud. La siguiente. Bueno, en esta nosotros vemos los procedimientos nuevos que incluye la ruta materno-perinatal, que es la atención preconcepcional, la interrupción voluntaria del embarazo, los procedimientos adoptados en la ruta como la evaluación por nutrición y el curso de preparación para la maternidad. Para la maternidad, se actualizan procedimientos como la atención para el cuidado prenatal, la atención del parto y el puerperio y la atención del recién nacido. La siguiente. La ruta materno-perinatal establece el esquema de atenciones y procedimientos en donde se incluye de nuevo, como ya les decía, la atención para el cuidado preconcepcional y la interrupción voluntaria del embarazo en el marco de las tres causales establecidas por la sentencia 355-2006. Actualiza la atención para el cuidado prenatal, incorporando en una dimensión más amplia en el curso de la preparación para la maternidad y la paternidad. La atención para la promoción de la alimentación y la nutrición. Esta atención, como es nueva, está en progresividad. incorpora la atención en salud local durante la gestación, se actualiza la atención del parto, está la atención para el puerperio, la atención del recién nacido y la atención de emergencias obstétricas. Esta ruta se entiende como una ruta de riesgo. La gestante, el recién nacido y su familia son abordados en un tiempo más bien corto en el marco de la atención en donde la mujer y la pareja con intención reproductiva entran en esta ruta materno perinatal y son objeto de atenciones. La siguiente. En este esquema, nosotros tratamos de mostrar que después la mujer es atendida en la ruta materno perinatal durante el periodo de gestación, el bebé en el periodo neonatal, pero luego siguen las atenciones que están en el periodo de la primera infancia y luego aquí, pues si tuviéramos la gráfica completa, tendríamos primera infancia, adolescencia, juventud, adultez y vejez. Entonces, recordamos que la atención integral, pues es un es un continuo. La siguiente, Paola. A continuación, yo les presento a el antropólogo. Paola. ¿Puedes colocar en pantalla completa? Sí. Paola. Perfecto. Ok. A continuación, nosotros tenemos mi compañera Paola Mameli. Paola es antropóloga de la Universidad Nacional, magister en estudios de familias y redes sociales de la Universidad Nacional de Colombia, experiencia en investigación, intervención y evaluación de políticas públicas y programas sociales enfocados en salud pública, género, primera infancia, población étnica y población vulnerable. Paola es la coordinadora en territorio del proyecto Mamás de la Frontera, cuyo uno de sus principales objetivos es acercar las mamás en estas zonas dispersas, rurales dispersas a los servicios de salud. Adelante, Paola. Quiero que nos cuentes todo ese trabajo tan lindo que han hecho en territorio. Mil gracias, Blanca. Les voy entonces un poco comentando acerca de nuestro proyecto. El proyecto Mamás de la Frontera es un proyecto que surge en territorio colombiano ya hace un año, empezamos, digamos, el proceso como tal. Es un proyecto que arranca, digamos, desde una experiencia exitosa en territorio peruano de mamás de río y que se va adaptando, digamos, en contexto de fronterizo con la experiencia de mamás de la frontera en un trabajo binacional entre Colombia y Perú. Entre Colombia y Perú se atienden, digamos, 30 comunidades y en el caso de la implementación colombiana, digamos, el proyecto Mamás de la Frontera y entonces el proyecto también matriz de mamá de río se van adecuando a la, digamos, a la contexto situacional, el interés de las comunidades indígenas y el sistema de salud, digamos, del territorio nacional. Entonces, con unas adecuaciones que parten, digamos, de casi que del marco propio del proyecto, porque el proyecto, digamos, se enfoca, se distancia un poco del proyecto peruano y se enfoca en la implementación y adecuación de lo que es la ruta materno-perinatal en zona de alta dispersión poblacional y, sobre todo, ¿con quién? Con comunidades indígenas que habitan ese territorio. Hay comunidades quichua, hay comunidades búa, comunidades muruy y otras, ¿cierto? Entonces, pues, con ellos se desenfoca el trabajo y con comunidades colonas que también habitan ese territorio. Nuestra meta, digamos, que deriva un poco del proyecto Mamá de la Frontera y que nuestro, digamos, objetivo estratégico es disminuir la mortalidad materno-perinatal en el territorio, en los dos departamentos, lo que es Amazonas y lo que es Putumayo. Estamos ubicados especialmente en lo que es el río, Putumayo como tal, río abajo y río arriba. Y, digamos, tenemos como punto operacional la ciudad de Leguizamo, que en el año 2021, este año ya llevaba, para el mes de mayo, dos mortalidades maternas-perinatal, ¿cierto? Nuestro objetivo estratégico, como le venía diciendo, la implementación como tal de la ruta en el territorio y el fortalecimiento de esas redes de cuidado, tanto a nivel comunitario, familiar y institucional, que, digamos, garantizan una maternidad sana, tanto para las mujeres gestantes como para los recién nacidos. Como les venía diciendo, nosotros operamos en una frontera de fronteras, trabajamos, digamos, en la frontera con Perú, todo el tiempo estamos también dialogando y pasando, digamos, esa frontera para pedir ayuda en nuestros múltiples problemas técnicos en los desplazamientos, porque, como lo decían en las presentaciones anteriores, el territorio, pues, marca aquí una pauta central, la lejanía, las distancias, ¿cierto? Y el transporte fluvial como tal. Trabajamos en nueve comunidades de la parte amazónica y siete comunidades de la parte, y seis comunidades de la parte ya del Putumayo. Tenemos como Centro Operacional Puerto Leguísamo y también el Centro de San Rafael, que es un centro de salud mucho más pequeño, en donde contamos con un equipo de médica y enfermera rural, ¿cierto? Nuestras comunidades son, en lo que es Amazonas, sobre todo comunidades indígenas, pero el resto son comunidades en su mayoría colonas. Es un territorio atravesado por múltiples situaciones, sobre todo ligado, obviamente, a la economía cocalera, el conflicto armado, la presencia de actores, como le decía también un poco, el aislamiento y la dificultad de movilizarse en el territorio, ¿cierto? Nuestro marco operacional en este proceso ha sido la resolución y la ruta, sobre todo de atención materno-perinatal y la ruta, digamos, anclada esa de promoción y mantenimiento de la salud. Cuando decimos eso, yo creo que puede parecer como algo muy abstrato, pero en el territorio se hizo muy presente desde casi el día uno. Cuando, digamos, desde el Ministerio nos hacían esa salvedad y nos hacían esa recomendación y empezamos nuestra capacitación y formación de agentes comunitarias en salud, nosotras, digamos, fuimos incluyendo en la formación un conocimiento amplio y generar primero que todo de las rutas como tal y luego ya en el día a día de nuestro trabajo de acompañamiento a las gestantes y a los recién nacidos, fuimos identificando cada uno de esos hitos de la ruta y dándole, digamos, el justo peso en el territorio y, digamos, casi que esa ruta se ha vuelto nuestro manual de trabajo, ¿cierto? Nuestro manual de operaciones en el territorio. Nuestras agentes comunitarias que son 15, una por comunidad en el territorio colombiano, son todas mujeres y son, digamos, yo las veo como el motor y el punto estratégico, el enclave estratégico en cada una de las comunidades que nos permite, digamos, dar vida a esas rutas en el territorio y a esas gestiones en salud para garantizar esa maternidad sana. Nosotros, digamos, tenemos en este proceso tres grandes líneas de acción. El trabajo, digamos, con las comunidades que se divide, digamos, en dos acciones principales, la selección, cualificación y acompañamiento a estas agentes comunitarias en salud. Ellas, digamos, se encargan de acompañar a las gestantes, sus familias en sus hogares durante toda la gestación y durante, digamos, el primer mes de recién nacido. Durante la gestación, ellas hacen mínimo tres visitas a las gestantes, pero tenemos agentes que visitan las gestantes semanalmente, dependiendo también de las necesidades de las gestantes. Y, digamos, se ha ido, digamos, incluyendo o haciendo, digamos, como parte de esa operación, también la participación y acompañamiento de las agentes a las gestantes en los puestos de salud para, digamos, las visitas de rutina y excepto durante toda su gestación y también durante el primer mes de nacido de sus bebés. O también, digamos, eso puede a veces alargarse, dependiendo, como les decía, de los casos y de las necesidades de ese bebé también. Trabajamos también con comunidades. En este proceso, digamos, acompañamos varios grupos poblacionales. Trabajamos obviamente con gestantes, con mujeres en edad fértil. Hacemos muchos espacios de encuentros comunitarios. Contamos con unas supervisoras, una coordinadora en territorio, una enfermera jefa y dos supervisoras que son auxiliares de enfermería, que visitan las gestantes casi que cada mes, dependiendo también de las condiciones del territorio y que tienen esos encuentros y esos espacios. También tenemos unos encuentros claves con sabedores y parteras que hacemos, digamos, de manera periódica, en donde trabajamos un poco los cuidados, la atención y el ciclo de la vida a partir de los conocimientos tradicionales. Y tratamos de armonizar entonces y de fortalecer los vínculos entre agentes, sabedores y parteras y también organizaciones indígenas y gobernadores que están en el territorio y todo lo que sigamos en el sistema de autoridades del territorio. También trabajamos y acompañamos las direcciones territoriales de salud. Hemos estado apoyando los espacios clave de diálogo y de concertación también y de construcción de sinergias para el trabajo en equipo en pro de la salud materna y perinatal, todos los espacios de los comités. Hemos propuesto también acciones de articulación muy importantes y también participamos o hemos propuesto espacios de cualificación para la salud que lidera el ministerio como tal con un especialista que, digamos, ha fortalecido y cualificado a los profesionales de la salud, tanto en el Putumayo, en Puerto Leguizamo, donde contamos con el Hospital María Angelines, como en San Rafael, que será, digamos, la acción que viene la semana siguiente con el acompañamiento de un pediatra al equipo, digamos, el equipo rural que acaba de llegar, lleva dos meses en territorio. Nuestras estrategias, digamos, de trabajo son justamente un poco las que les venía mencionando. Trabajamos a nivel comunitario construyendo y fortaleciendo redes para el cuidado y ha sido yo creo que uno de los principales también logros. Fortelecemos, digamos, esas capacidades también de liderazgo y las competencias de nuestras agentes comunitarias en salud para que puedan, digamos, atender de la manera más oportuna a las gestantes. Ellas cuentan con un dispositivo móvil en donde tienen una información de educación para la salud, videos y etcétera. Tienen también material adecuado socioculturalmente con respecto a signos de alarma, cuidados tanto en el embarazo como en el parto y en caso de recién nacido. Construimos con cada familia un plan de emergencia en donde, digamos, hay unos datos fundamentales que se vuelve luego un plan de parto también, en donde, digamos, identificamos el punto del hospital más cercano, el centro de salud que nos va a ayudar, digamos, con el parto, en caso de emergencia donde dejo mis otros hijos. También ahí estimulamos un plan de ahorro familiar, pensando no tanto solo en una emergencia en caso de que la gestante tenga que salir del territorio rápidamente, sino también en lo que se viene, digamos, es, pues, el trabajo en el cuidado de ese niño, la necesidad es que ese niño y esa niña pueden tener, ¿cierto? Entregamos también a la gestante un kit de recién nacido, un kit de parto limpio para casos de emergencia que venía, digamos, con el proceso peruano, que en Colombia hemos vuelto más un kit como de casi que bienvenida de acompañamiento a esa gestante. Ahí le entregamos su carpeta, unos materiales para, digamos, su gestación, materiales informativos, les entregamos la primera moda de ropa del bebé, ¿cierto? Y otros pequeños, digamos, obsequios para que puedan, digamos, disfrutar un poco más de ese momento. Como le decía, nosotros trabajamos muy de la mano en ese proceso con el equipo de salud. No solo hemos hecho procesos de cualificación, sino que contamos con ellos y ellas en los espacios de formación de las agentes y en todos los encuentros comunitarios que hemos realizado. Digamos, nos acompañan tanto las IPS como también las Secretarías de Salud. Apoyamos, digamos, en ese fortalecimiento de la ruta y de esas gestiones interinstitucionales. Hemos estado involucrando varios actores en ICBF. Estamos tratando de vincular también el SENA en la formación de nuestras agentes, por ejemplo. Y hemos, digamos, estado tratando de instituciones educativas de involucrar cada vez más actores para avanzar, digamos, en las que son acciones de educación y también de atención a esas gestantes. Otro actor, digamos, que ha sido muy importante, que hemos logrado hasta el momento vincular, son las IPS indígenas y las IPS no indígenas que están en el territorio, especialmente en Sanar y Mayamás. Y hemos, digamos, ahí avanzado en temas de transporte y adecuación también a veces de la atención en el territorio, con mira a construir hogares de paso, aunque eso, digamos, aún no es un logro. Nosotros, digamos, desde Colombia hemos planteado este proceso a partir de enfoques, digamos, de enfoque de atención, de enfoque para el trabajo con comunidad, ¿cierto? Otra innovación con respecto al proyecto peruano. Primero que todo, hemos puesto acento en el enfoque de derechos, pensando sobre todo en garantizar el derecho al acceso al sistema de salud. ¿Por qué? Porque como lo venían diciendo en las presentaciones anteriores, hay barreras, digamos, hay una situación, hay una situación en el territorio y hay unas barreras identificadas muy grandes con respecto al acceso. Muchas veces, digamos, nosotros nos validamos un discurso que puede ser también muy pertinente de que las comunidades indígenas, las comunidades indígenas no quieren acceder a los servicios de salud, las gestantes no quieren ir a los controles y etcétera. Lo que hemos identificado al revés es que lo que faltan a veces son iniciativas para ayudar a las gestantes en este proceso. Hay un tema central aquí que es el transporte. Las gestantes viven muy lejos de los centros y puestos de salud y hospitales. Muchas veces están a ocho horas de lancha. En las ciudades donde se encuentra como Puerto Leguizamo, el hospital más cercano no tienen a veces redes de apoyo, no saben dónde quedarse. Eso dificulta cualquier posibilidad de planeación de una visita a un médico, del acceso a la ruta como tal, a los derechos que ellas tienen. Entonces, digamos, cuando empezamos este proceso de formación a las agentes y empezamos nuestro primer trabajo de acompañamiento en los hogares, identificamos todos esos signos de alarma, toda una cantidad de mujeres que necesitaban acudir a un centro de salud, acudir a un servicio médico y no tenían cómo. Entonces, ahí arrancamos, digamos, organizando el primer grupo de mujeres que llegan a Puerto Leguizamo desde las comunidades para ser atendidas. Ese es el primer grupo. Nuestra supervisora, digamos, toma la rienda de ese proceso junto con la enfermera jefa y las ingresamos a los servicios de salud. De ahí arranca un proceso de buscar, junto con el ministerio, las secretarías departamentales y municipales y las mismas IPS y EPS, el procedimiento para que este proceso de transporte a la gestante desde su hogar hasta el puesto de salud de ida y de vuelta sea, digamos, garantizado en el marco de la atención. ¿Cierto? Y ahí hemos dado muchos avances, ahí, digamos, de la mano con todos esos actores del sistema para, digamos, empezar a lograr este derecho en sanar. Digamos, hoy en día contamos con ellos con un protocolo para acceder, digamos, a esos recursos de transporte. Sin embargo, en este caso, por no contar con UPC, por no ser población indígena, no cuentan, digamos, con acompañantes y etcétera. Con población indígena hemos podido un poco más avanzar en el tema de acompañantes y etcétera. Tenemos más dificultades con la garantía del transporte como tal de las EPS indígenas, pero pues vamos avanzando en ese proceso de largo aliento y siguiendo en el proceso de acompañar a las gestantes y lograr por lo menos que tengan el acceso a los servicios de salud. Otro enfoque para nosotros clave es el enfoque poblacional. Nosotros hemos detectado, sobre todo en las comunidades colonas, la necesidad de trabajar con la población joven. Esas comunidades colonas que están ubicadas en el Alto Putumayo están en un contexto de hoy en día de crisis social muy grande. La pandemia, la destrucción escolar, el reclutamiento armado, las violencias han llevado, digamos, a un territorio, digamos, a una situación de desborde. Entonces, hemos avanzado con nuestras agentes, la Secretaría de Salud y también las EPS en proceso de fortalecimiento de temas, digamos, de educación para la salud con jóvenes, con adolescentes en los colegios, sobre todo el décimo y once por ahora. También en el territorio hemos detectado muchos casos de matrimonios infantiles y reuniones tempranas. Entonces, pues creemos que esos espacios pueden generar un poco más de sensibilización frente a esos temas. Hemos hecho esas jornadas de la mano siempre con las jornadas de salud. ¿Para qué? Para que luego de la información, las adolescentes que lo requieran necesario, etcétera, puedan acceder también a planificación familiar, algún método, digamos, en las brigadas de salud. Digamos que hemos tratado siempre de generar esos espacios de manera articulada para, además de la información, dar la posibilidad del acceso a los servicios. Nosotros trabajamos desde una perspectiva intercultural, desde varios, digamos, niveles, un poco como lo decían en representaciones anteriores. Lo que siento que lo que estamos construyendo es uno de los tantos caminos interculturales, porque todos son diferentes. En esta zona, sobre todo del Bajo Putumayo y del Amazonas, tenemos un compromiso de trabajo para ellos y con ellos. Y hemos logrado, digamos, avanzar fuertemente en dos frentes muy grandes. De tanto, en un poco el reconocimiento, el trabajo con los sabedores y las parteras, digamos, del territorio, en un diálogo muy abierto, horizontal, intercultural. Intercultural, ¿por qué? Por primera vez, como nos decían ellos, y ellos se han reunido, comunidades indígenas diferentes, parteras y sabedoras de diferentes grupos étnicos, han compartido su conocimiento, se han confrontado y han visto que también tienen muchas cosas en común. A partir de todo ese conocimiento, de todo ese trabajo, vamos a sacar una sistematización, digamos, para las sabedoras, los sabedores y las parteras. Un documento para ellas que también fortalece los avances que están teniendo en la construcción de un marco operacional de salud propia en el territorio, teniendo en cuenta que en el área de Amazonas donde estamos trabajando, estamos en un área no municipalizada y en donde, digamos, prima tener la autoridad indígena, en este caso la asociación SINPU. Paralelamente, entonces, al trabajo con sabedores y con parteras, estamos trabajando muy de la mano con las asociaciones. Nuestros gran aliados son nuestros grandes aliados, junto también con ASILAP. Ellos nos apoyan en todo el proceso también de gestión con las EPS, sobre todo las EPS indígenas, negocian con nosotros, hacen los oficios y, digamos, se han puesto un poco la camiseta de lograr esas gestiones para garantizar una atención en salud de calidad y oportuna para, en este caso, las gestantes y los niños y niñas, porque en este proceso, digamos, de garantizar esos derechos, hemos ido un poco ampliando el espectro hacia la primera infancia y apoyando esos casos específicos. También trabajamos desde la perspectiva de género. Desde Colombia le hicimos una apuesta central y es a formar mujeres agentes, una apuesta muy diferencial a Perú, donde el 80% de agentes comunitarias son hombres y son muchas veces el mismo promotor de salud que está en la comunidad. ¿Por qué en Colombia le hemos apostado a las mujeres? Porque creemos que eso hace parte de un proceso de salud femenina y que hay muchos temas ligados, como la misma Ruta lo presenta, a este, digamos, a este proceso, que son un poco, sentimos más fácil de trabajar desde lo femenino. Veíamos que en Perú, en el sistema de información, muchas mujeres rechazaban las visitas de los agentes justamente porque no querían ser atendidas por un hombre. Entonces, cogimos esa oportunidad y formamos mujeres. Formar mujeres y mujeres indígenas ha sido un gran reto también para las mujeres colonas. Identificamos primero que todo que había necesidad de fortalecer su liderazgo, sus habilidades blandas y eso se ha vuelto como un punto central de nuestro trabajo, fortalecer ese liderazgo de las mujeres en los territorios. Hemos logrado hoy en día poner un poco los temas femeninos en la agenda de las comunidades y también de la autoridad indígena en el territorio. Hemos logrado también empezar con ellas un diálogo respecto de lo que es la violencia de género. En la primera capacitación que tuvimos en el mes de marzo, ese tema era tabú. Y ya, digamos, desde julio a agosto, ya todas las mujeres empezaron a expresarse. Y ya nos dimos cuenta que la mayoría de ellas eran víctimas de violencia o habían sido víctimas de violencias en el territorio por temas de conflicto armado, por temas de violencia intrafamiliar, de vida en pareja, etcétera. Y ahí también hemos trasladado esos aprendizajes de sanación de ellas en grupo, porque entre ellas son un grupo muy fortalecido y una red también de trabajo, de amistad, digo yo, de enlaces ya. Hemos fortalecido, digamos, ese trabajo entre ellas y hemos logrado que ellas logren, digamos, construir y generar redes femeninas en las comunidades. Vía, digamos, experiencias de trabajo comunitario de construcción de cositas para bebé, ya trabajan la lana, trabajan también la chaquira, construyen tapabocas. Y esos espacios se vuelven espacios ya femeninos de compartir el conocimiento propio, ancestral, y también de compartir esas experiencias y de apoyarse en caso, digamos, de violencia y etcétera, ¿cierto? Paola, te interrumpo, tienes un, te queda un minutico. Ay, sí, trabajamos entonces también en articulación institucional. Voy a ser un poco más rápida. Nosotros trabajamos mucho, digamos, de la mano con las instituciones, como le venía diciendo, hemos apoyado toda la agenda COVID en el territorio, hemos hecho equipos tramurales y apoyado, digamos, en la conformación de esos equipos. Los médicos y profesionales nos apoyan en todo el proceso de formación, como le venía diciendo. Logro del trabajo comunitario para cerrar. Nosotras, como le decía, logramos, hemos logrado generar espacios de trabajo femenino en la comunidad. Eso es algo orgánico que fue surgiendo. Hoy en día contamos con redes de trabajo femeninas que lideran un poco nuestras agentes, que tienen también, digamos, ahorros, etcétera, que están, digamos, llevando a cabo ese tema de la agenda femenina en las comunidades, entonces, abriendo ese campo. Y hemos logrado especialmente, digamos, avanzar con las agentes en la formación, en temas de gestión, en la atención, en salud. Nuestros agentes hoy en día saben que es una EPS, saben que es una EPS, saben cómo funciona el sistema de salud, saben que es una portabilidad, saben que es una OPC diferencial y puedan, digamos, ser interlocutoras con las EPS y con las EPS con respecto a eso. Tanto así que una de nuestras agentes en los meses que sigue será como nombrada enlaces de Mayamás en el territorio por parte de la comunidad, justamente porque se ha vuelto un enclave fundamental para lograr esas gestiones, ¿cierto? Por último, quisiera cerrar con esta imagen. Esa es nuestra agente mayor, la mayor que tenemos. Ella también es parte de su comunidad. Ella, digamos, se ha vinculado al proceso, es de la que mejor maneja la tableta y toda la experiencia que hacemos. Pero, digamos, un poco es tema que yo creo que rompe con esa idea también que las parteras, que las agentes o las indígenas del sistema de salud no pueden dialogar. Digamos que hemos logrado generar esos vínculos y hemos logrado generar una red, digamos, de atención que trabaja de la mano, articulada, ¿cierto? Entonces, si quieren, termino aquí y les agradezco mucho su atención. ¡Atención!